practicar para progresar segunda parte tipos de práctica práctica global frente a analítica se refiere a considerar si la práctica de la habilidad motriz debe hacerse globalmente todo el gesto serie técnica de una sola vez o por partes una vez que la vida ha sido analizada el técnico asume la responsabilidad de conjugar el tipo de habilidad que se va a enseñar con los alumnos que va a aprenderla y por ello tomará la decisión más adecuada tener en cuenta la complejidad y la organización propia de cada habilidad puede ayudar a decidir mejor la complejidad se manifiesta por las demandas en los aspectos perceptivo cognitivos y de la memoria que los alumnos presentan al llevar a cabo la habilidad motriz la organización sin en cambio se refiere a la naturaleza de la relación entre los diversos componentes o subrutinas de la habilidad motriz su secuencia y sincronización cuando la complejidad no es elevada y los componentes de la habilidad están muy conjuntados el procedimiento de práctica global es el más adecuado si la complejidad es elevada y los componentes poseen una clara independencia el método analítico es el más adecuado aunque nunca deberemos de dejar las aptitudes capacidades y experiencia de los alumnos decidir qué práctica es más efectiva es tarea difícil parece necesario ayudar a que dicha conjunción se produzca de ahí que el procedimiento analítico progresivo o global analítico global pueda ser más que interesante ya que de forma progresiva se van integrando los elementos que componen la habilidad hasta llegar a practicar globalmente práctica masiva frente a práctica distribuida la práctica puede ser global o analítica y es lógico pensar que entrenar necesita tiempo y decisiones en torno a la relación trabajo descanso cuando el alumno practica de forma continuada sin periodos de descanso o si existiesen son menores que los de la práctica se denomina práctica masiva o continuada este concepto no tiene nada que ver con que mucha gente esté practicando a la vez cuando los periodos de descanso son iguales o mayores a los del trabajo se denomina práctica distribuida o espaciada en este sentido puede observarse como en numerosas circunstancias los alumnos son capaces de participar durante mucho tiempo en el aprendizaje de una habilidad deportiva mientras que en otros casos su atención o cualquier otra razón provoca dificultades para practicar durante el tiempo necesario el factor tiempo es determinante ya que influirá en el técnico cuando tenga que determinar cómo distribuir la práctica ya sea en una o diferentes sesiones por tanto el entrenador deberá considerar primero el tiempo disponible para practicar segundo el alumno o el deportista en sí tercero el tipo de habilidad o tarea que se va a realizar y cuarto el lugar la bien el ambiente o el clima si el alumno está motivado su nivel de aptitud física es elevado y su experiencia es abundante es preferible una práctica masiva o continuada asimismo también es recomendable si la habilidad motriz posee complejidad demanda energética y significación ajustada a las posibilidades de los alumnos todo lo contrario ocurre si la tarea es muy compleja demanda un esfuerzo elevado y es muy poco significativa en esas circunstancias es más adecuada una práctica espaciada o distribuida lo que se reafirma todavía más si el aprendiz está poco experimentado es muy novato está poco motivado y o su nivel de aptitud física es deficiente hay técnicos que se inclinan más hacia la práctica distribuida que hacia la masiva las razones arguidas son que la práctica masiva conduce a la habituación al descenso de los resultados y a una posible inhibición una meseta de aprendizaje además si la tarea es muy exigente puede llevar a la fatiga y a disminuir los niveles de activación si se practica de esta manera la práctica distribuida podría solucionar estos problemas introducir periodos de descanso o de otro tipo de práctica evitará la inhibición reactiva la falta de activación y facilitará la recuperación del esfuerzo empleado para los debutantes que se esfuerzan en exceso y cuyos movimientos son torpes y poco coordinados la distribución de la práctica es aconsejable en la fase inicial de todas formas se pueden combinar ambas situaciones tanto la masiva como la distribuida en función del progreso en el aprendizaje depende del técnico práctica variable frente a práctica constante para el entrenador deportivo la práctica variable o la o la variedad de las condiciones de la práctica parece que no presenta grandes dificultades pero la realidad es muy distinta parece adecuado alternar entre periodos de práctica repetitiva constante y periodo de variaciones es decir practicar en condiciones cambiantes la dirección unilateral y excesiva por parte del técnico evitan que el alumno genere un pensamiento autónomo para variar las situaciones de aprendizaje os propongo lo siguiente 1 alternar sistemáticamente las tareas para favorecer el control de las condiciones iniciales posiciones preparatorias y de las condiciones finales de realización del gesto 2 variar sistemáticamente las condiciones de realización de la habilidad deportiva esas variaciones pueden ser de velocidad de ejecución del gesto de amplitud del gesto de las trayectorias precedentes las condiciones previas o iniciales las condiciones de oposición práctica con interferencia contextual el entrenador puede disponer que sus deportistas practiquen las diferentes técnicas una después de otra hasta que cada una de ellas haya sido dominada es lo que se denomina práctica en bloque también puede establecerse en series ordenadas de prácticas de las diferentes técnicas o práctica seriada y por último es posible presentar cambios aleatorios en la práctica de cada tarea hablaríamos de práctica aleatoria la práctica al azar o aleatoria provoca en los aprendices un procesamiento informativo sobre diferentes versiones de la de las tareas de un modo más completo y profundo con mayor capacidad de distinción y de elaboración facilita además la retención y la transferencia porque las acciones motrices a aprender poseen un procesamiento más elaborado y distintivo en comparación con la práctica en bloque efecto de la fatiga en el aprendizaje motor el estudio de los efectos de la fatiga sobre el aprendizaje ha sido tratado por especialistas en fisiología del esfuerzo psicólogos preocupados por el rendimiento instrucciones instructores militares y profesionales del deporte la mayoría de los estudios científicos se han obtenido realizando las tareas fatigantes antes de aprender así cuando ni los niveles de fatiga son moderados los resultados parecen orientarse más hacia su efecto sobre los resultados que sobre los aprendizajes se destacan en estos casos como más afectados los mecanismos musculares pero no los encargados de la planificación de la habilidad los cognitivos los resultados son más paradójicos cuando los niveles de fatiga son más elevados donde ya se acepta un influjo depresor de ésta en el aprendizaje un exceso de fatiga puede afectar por lo tanto al procesamiento de la información y al estado de atención la aptitud física es pues un factor determinante en estos casos concluyendo podemos decir que uno la fatiga moderada puede afectar a la realización más que el aprendizaje 2 la fatiga manifestada en una tarea puede no generalizarse a otra tarea excepto cuando la fatiga es elevada 3 una fatiga severa puede afectar al aprendizaje entorpeciendo a la consolidación y exponiendo al alumno a errores y accidentes el sentido común es sin duda un buen procedimiento es difícil establecer dónde comienza la fatiga y dónde el aburrimiento la observación de la conducta de los alumnos podrá servir para solucionar esta cuestión pero como recomendación general los esfuerzos fatigantes deberían ser situados después de las habilidades técnicas para foco para favorecer su atención velocidad o precisión en la práctica una decisión importante a tomar con los aprendices es determinar si deben practicar lo más rápidamente posible o con la mayor precisión a principios del siglo 20 se denunció una ley según la cual la práctica debía ser primero precisa y luego veloz esta ley influyó de forma profunda en la práctica motriz no importaba cuál fuera la habilidad posteriormente la investigación no parece confirmar estas aseveraciones y las proposiciones fueron algo distintas no se puede establecer una ley exacta todo dependerá del sujeto y del tipo y característica de la técnica sin embargo la neurofisiología confirma que un patrón lento no es igual que un patrón rápido es necesario que el deportista interiorice el timing o componente temporal de la habilidad ralentizar la acción y hacer que la observe ayudar ayudaría a captar la estructura espacial de la habilidad pero es imprescindible que los alumnos vean y activan la secuencia y sincronización real de la habilidad tal y como se llevará a cabo en la competición por tanto si la velocidad y precisión son importantes en la técnica como ocurre por ejemplo en el kickboxing se deben presentar ambas combinadas para no sacrificar un componente en detrimento del otro consideraciones finales los entrenadores tienen la responsabilidad de comprender cómo la práctica afecta al aprendiz y favorece su progreso las posibilidades de los alumnos constituyen el factor número uno los aprendices poseen recursos distintos para aprender las técnicas se fatigan de forma diferente y sus motivaciones varían todo ello debe ser considerado por el técnico además con la práctica aparecen fenómenos psicológicos que pueden favorecer o bloquear el aprendizaje motor si existe una diferencia amplia entre los condicionantes de la tarea y las posibilidades de los alumnos es posible que aparezca un fenómeno de inhibición bien por no sentirse capaz de llevarlo a cabo o por ser demasiado sencillo una vez más repetimos que el conocimiento pedagógico y científico aunado al sentido común constituyen la mejor estrategia para que el profesor decida adecuadamente evitando que una repetición exagerada de la técnica desemboque en la monotonía y el aburrimiento recuerda entrenar es el elemento clave del aprendizaje motor la práctica mental puede favorecer el aprendizaje si es si se combina con el físico hay que valorar si se enseña global o analíticamente la práctica variable favorece la generación de los esquemas motores hay que combinar la velocidad y la precisión una vez analizados los requerimientos de las tareas motrices